Tienen que rendir cuentas todas las autoridades del Estado ecuatoriano, ya sean electas por votación popular o elegidas democráticamente o de libre remoción. Por lo tanto, en libre remoción están contempladas todas las autoridades del Estado en todos los niveles de gobierno. Pero además, la ley es muy clara, que también dice las instituciones privadas que manejen fondos públicos o prestan una actividad social en el país. En el capítulo 2, desde el artículo 88-95 de la Ley de Participación Ciudadana, habla sobre la rendición de cuentas. En el artículo 90, aclara que los medios a través de sus representantes legales están obligados a rendir cuentas, sean privados o públicos. De los 869 medios de comunicación, solo tres han presentado este informe. ¿Pero por qué deben rendir cuentas los medios? No hacemos diferenciación en si es persona jurídica o persona natural. Lo interesante es que el artículo 90 se convierte en obligatorio por cuanto obliga a los medios de comunicación, tanto públicos como privados, a rendir cuentas, porque ellos cumplen una labor social. Por el manejo de la frecuencia, no se olvide que las frecuencias pertenecen al Estado ecuatoriano. ¿Qué significa que sea de interés público? En Quito, todas aquellas instituciones públicas o privadas que reciban fondos públicos deben rendir cuentas. Estas pueden ser desde escuelas y colegios fiscales hasta la función ejecutiva. Interés público implica también instituciones privadas, como por ejemplo Solca, que nos presta una labor social y de interés público, e incluso reciben dinero o ciertas asignaciones por parte del Estado, ya sea mediante convenio o prestación de servicios que tienen con otras instituciones. En Quito, Andrea Samaniego, Montovision. En todos los niveles de gobierno.